La gente habla mucho, habla por hablar y te lo escucho La gente habla mucho, bla 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 y yo la escucho La gente no se calla, pero no dice nada y yo la escucho La gente no se calla, estoy hasta la polla porque no me escucho Todo el día que si esto, lo otro, aquello, me subo a los oídos Contando mil historias que no me importa como hayan ocurrido Luego me miran raro, hacen que no me conocen y eso me ha dolido Me esquivan por la calle, miran para otro lado y me siento solito Están todos enfermos, iros a la mierda, a mundo para mongolitos He sido todos pasados, quizás es de ejemplo, deis a vuestros hijos Sé que no soy perfecto, pero estoy cerca, ya casi lo he conseguido Que sé que hay mucha puta envidiosa y para eso no hay remedio, amigo Tal día como hoy ya encuentro más de cuatro metidos en esto Que no he tenido suerte o todos han querido matar al bueno Que soy otro pepino, que soy uno maestro y lo demuestro Que me fui yo mil putas y con otras muchas ya me estoy queriendo Que siento amor y odio, y el amor y el odio rigen mi vida Que amo sobre todo al pato Donald por su sabiduría Creo de mucha gente como Donald Trump cada día Que siento amor y odio, pato Donald Trump que empieza la partida Que para mí es un juego, no temo a la muerte, no temo a la vida Que putas me critican, hablan por robar gini y lo hacen a escondidas Que me toman por tonto porque no me río con sus paridas Que me toman por fijo porque voy guapo y cazo en las salidas Pues mira que es un tonto que tuve que robar y buscarme la vida Pues mira como en mogos que fui una mula y era una movida Pues mira que hacha puta que estuve en la miseria y conocí la ruina Yo te vacilo, mira chico y te quito la comida Que ya me da lo mismo a todo lo que digan, esta cerrada es herida Que ya se me decido en el que hagan tonterías de maricas y crías Que me comen los huevos y me comen los huevos cuando yo se lo diga Que me lamo las heridas y sigo parante tirando de picha Que ahora me curo con alcohol, en verdad paso de sal y vinagre Y cuando falta inspiración viene a mi rescate Super Jagermeister Que ya he madurado y casi no me duelen los golpes de la vida Que la vida es una puta y hay muchas putas en su puta vida Que siendo amor y odio y el amor y el odio rigen mi vida Que amo sobre todo al pato donar por su sabiduría Que de mucha gente como Donald Trump hace cada día Que siendo amor y odio para todo Donald Trump que empieza la partida